En diciembre, Sucesos sigue su recorrido por el Líbano. Este sábado, no deje de conocer la vida de San Charmel. San Charmel, el santo de los milagros. Estuvimos en su modesta vivienda en el Valle de Cadisha y en su santuario. Un programa que usted no se puede perder este sábado. La vida de San Charmel, en Sucesos, sábado, una de la tarde, por Telecaribe.